Muy buenos días, hoy es un día especial para mí. ¿Por qué te digo especial para mí? Hoy es el día que Dios me da la sabiduría, la inteligencia de yo preparar estos desayunos. Muchas personas quizás que no me conocen, quizás dirían que yo soy rico. Tengo buena noticia, yo soy rico, yo soy millonario. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú eres millonario. ¿Por qué te digo eso? Dios, mi padre Celestia es dueño del oro y de la plata, y es dueño de todo eso. Hoy en día, muchos jóvenes no están entendiendo el significado que tiene las personas mayores. Las personas mayores son las personas que trabajaron un proceso de su vida fuerte para que sus hijos traten de ayudarlos poco a poco. Nosotros, la juventud, tenemos una responsabilidad de nosotros hacer las cosas bien por nuestros padres, que siempre nos han apoyado incansablemente. Con lo que yo te estoy diciendo a ti, no es para que tú dejes realmente, tú hagas lo que tú quieras, sino lo que yo te quiero dar a entender a ti es que tú, cuando ves a una persona mayor en la calle, mi hermano, que tú ves que está de poseída, o te ves un niño para que tú lo cruces la calle, párate cinco minutos, mi hermano. Cinco minutos no es nada. La vida es corta y tú no sabes quién es que te puede ayudar. Tú tienes hijos, tú tienes familia. Tú no sabes quién es que te va a dar una mano de ayuda. Hoy en día, hay personas que se matan trabajando, quieren adquirir riqueza. Es excelente, mi hermano. Pero lo que te puedo decir a ti, la riqueza más grande es la riqueza del cielo, de nuestro Padre Celestial. Si tú quieres en verdad echarse adelante, tú quieres un joven de bien, lo único que yo te puedo decir a ti es primero que busques a Jesucristo. Cuando tú buscas a Dios, Dios te va a suplir de toda tu necesidad. Tú pensarías que, wow, pero este joven está haciendo este video para que lo comparta. No, hermano, yo estoy haciendo este video, ¿tú sabes para qué? Para que más jóvenes se motiven. Así como yo me motivé, un joven de Cienfuegos, un joven que vende vegetales en la calle, mi hermano. Mi profesión es vender vegetales. Yo, gracias a Dios, vendiendo vegetales en la calle con mi camioneta, la gloria sea para Dios. Esa camioneta yo pago en mi universidad, yo ayudo a mi mamá. Yo hago muchísimas cosas, sean productivas en mi comunidad y así sucesivamente, mi hermano. Lo único que te quiero decir, joven, yo sé que quizás tú puedes compartir un video de una gente famosa. Yo lo entiendo, pero lo único que tú tomes conciencia de ti mismo, que las cosas positivas es que compartirlas, mi hermano. Con esto yo no estoy buscando que me conozcan todo el mundo. Con esto lo que yo quiero transmitir es que tú entiendas que las cosas positivas es que compartirlas para que más personas se motiven a hacer las cosas bien. Porque yo entiendo que no todo está perdido. Hay muchos jóvenes que quieren y quizás les da vergüenza de hacer esto. Pero no te dé vergüenza, mi hermano. ¿Por qué no te dé vergüenza? Porque todo el mundo necesita un espacio para poder colaborar con los demás. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Mi hermano, príncipe, te trajo un mangucito ahí. Para que Dios te pueda bendecir, mi hermano. Dios te colme de bendiciones. Amén. De prosperidad y paz. Con mucha prosperidad y 100, 100, 100, 100 mil. Este es el bendito millonario. El final que te quiere. Hermano, con mucho corazón, con mucho amor te da ese desayuno. Gracias. Sí, gracias. Ya tú sabes. Amén, amén. Con Dios. Amén. 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 Amén.